Los padres de familia y vecinos realizaron un plantón frente a la gobernación departamental exigiendo que el representante del presidente les atendiera. La indiferencia del gobernador Ferlandi Cáceres y del jefe de la comisaría al no brindarles la seguridad a los maestros para llegar a dar clases a más de 500 niñas y niños de las tres comunidades afectadas por la delincuencia. Nosotros desde el 2012 hemos tenido problemas de asaltos. El año pasado tuvimos otro asalto en el 24 de octubre. Automáticamente la escuela se cierra y dejamos de asistir ya que somos afectados por esta inseguridad que se vive en esa comunidad. Sin embargo, hemos estado luchando, haciendo las gestiones para poder tener seguridad y un acompañamiento de lo que es acá de Chiquimula hacia la comunidad y viceversa. La verdad, aparte de eso, otros años anteriores nos han prestado el apoyo en cuestión de estar en una seguridad permanente en el establecimiento educativo, pero hoy no vemos respuesta. Los miembros del COCODE indicaron que las comunidades están siendo víctimas de asaltos, robos y crímenes. Ningún daño, ningún mal hacia nadie. Simple y sencillamente nuestro punto específico es exigir la seguridad, exigir al señor gobernador que nos apoye con la seguridad hacia los maestros. Ese es el único punto de nosotros. El último maestro asesinado en el área fue Toribio Mejía y hasta el día de hoy, las autoridades no han dado con los responsables. Para Canal Antiguo, reportó Alba Luz Ventura de Pastor desde Chiquimula.